Hola que tal a todos, bienvenidos al canal New York El Salvador. Hoy voy a preparar unos deliciosos espaguetis con carne molida de res. Aquí tengo ya el ajo y tengo ya la cebolla morada y cebolla blanca. Voy a empezar a sofreír la cebolla junto con el ajo. Agregue un poquito de aceite de oliva para sofreír el ajo con la cebolla. Vamos a dejar que la cebolla se cocine hasta que quede doradita junto con el ajo. Bueno aquí vemos que ya la cebolla con el ajo ya se doraron, así que ya está lista de poner la carne. Ahora voy a agregar la carne molida. Ahora voy a empezar a incorporar la carne molida junto con la cebolla y el ajo para que se vaya cocinando todo enteritamente. Y cuando ya esté bastante cocinada la carne, entonces voy a empezar a ponerle sal. Si ustedes quieren le pueden agregar también algún sazonador para carne molida. Pero yo solamente lo voy a hacer con sal porque siento que con solo la sal queda con un sabor bien delicioso. También le voy a poner orégano y ahorita pues no tengo lo que es el pine. Como le llaman en español el time, creo que le llaman el ajo, se me ha olvidado, se me ha olvidado como le llaman. Bueno después tal vez me acuerdo. Pero ahorita solamente orégano le voy a agregar. Tengo rosemary también, pero no le voy a poner rosemary, solamente le voy a poner el orégano. Si tuviera time le pusiera porque queda con un sabor más delicioso. Ah, ya me acordé como le llaman time. El time es el tomillo, creo que tomillo se llama. Esta hierba usualmente no mucho la conocía. Últimamente la estuve conociendo hace un par de años, pero se me olvida el nombre. Así que como aquí este, siempre que voy a la tienda y la encuentro por el nombre de time, entonces ya se me había quedado ese nombre. Pero usualmente necesitaba saberlo en español, que es el tomillo. Aquí ya tenemos la carne, ya bastante cocinadita. Voy a dejar que se dore un poco más para agregar lo que es la sal. Le voy a agregar el orégano. En este momento también tengo peppercorn. Le voy a agregar un poquito también. Voy a empezar a agregarle el orégano. Orégano aquí le voy a agregar bastante porque me encanta, que quede con mucho sabor de orégano. Y ya que el aceite de oliva con el orégano, pues ayudan a darle un buen sabor a la carne. Por eso me gusta cocinarlo con aceite de oliva. Porque con el aceite vegetal no queda igual el sabor de la carne. Ya le agregué también el peppercorn. Voy a empezar a incorporar los ingredientes bien. Y ahora le voy a empezar a agregar la sal. Esto va a ser sal al gusto. Ustedes lo van probando. Cuanta sal quieren ponerle. Y es que vamos a empezar a incorporar bien la sal. Para que se mezcle con las carnitas. Ya empieza a oler bien delicioso. Ya cociné los espaguetis. Hoy los voy a escurrir. Y le voy a poner la salsita de tomate. Aquí tengo ya los espaguetis servidos en el plato. Ahora le voy a agregar queso. Pero yo le voy a agregar queso feta. Ustedes pueden agregarle el queso que más le guste. Yo en esta ocasión le voy a agregar queso feta. Porque es el único que tengo. Además me encanta mucho el queso feta. En ensaladas y ya sea en cualquier clase de comida. Como espaguetis. Pues el queso feta es muy delicioso también. Bueno voy a empezar poniendo el queso feta. Lo vamos a agregar. Le voy a poner bastantito queso feta. Porque a mí me encanta mucho. Y aquí ando cortando el parsley que voy a usar para mis espaguetis. Miren. Que bonito es cultivarlo uno mismo. Porque solo está de agarrarlo y bien fresquecito. Ahora le voy a poner parsley. Me encanta ponerle parsley. Queda muy delicioso con parsley. Le agregué parsley. Y queda muy sabroso. Y de último le voy a poner un poquito de aceite de oliva. Me encanta mucho sentir el sabor del aceite de oliva. Bueno y así quedó este delicioso platito de espaguetis. Con queso feta y parsley. Y aceite de oliva. Espero les guste mucho esta recetita. Que hice para ustedes con mucho cariño. Bueno y me despido. Y esto es todo por hoy. Así que no olviden dejar un like. Un comentario si te gustó este video. Y si no te has suscrito aún. Pues te invito a que te suscribas también. Ya que de esa manera ayudas mucho a este canal. Para seguir apoyando. Y seguir subiendo más videos. Con mucha motivación. Gracias a todos ustedes. Por ver este video hasta el final. Cuídense mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Bye a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!